Y tenemos más reconocimientos, homenaje en pasto al senador conservador Eduardo Enríquez Maya. Dirigentes gremiales realizaron un acto académico en el Liceo del Pensamiento, al que asistieron el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, para reconocer el desempeño del presidente de la Comisión Primera en la actividad legislativa. El señor presidente de la República me hizo llegar un mensaje muy sentido, muy propio de su estilo, de su estirpe. A él desde Nariño, donde empieza Colombia, muchas gracias. Y él sabe que siempre lo rodearemos en sus iniciativas, en las proyecciones que se merece el país.